Hola, ¿qué tal amigos de Cultura Puerto Amor? Mi nombre es Victoria Asensio, nos encontramos nuevamente, pero en el mes de febrero con los encuentros streaming desde la Casa de Arte Diego Rivera, proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio y patrocinado por la Ilustre Municipalidad de Puerto Amor. Estamos acá en el teatro, nos encontramos con todas las medidas de seguridad que el equipo técnico se ha esmerado en cumplir, como siempre, en cada uno de los encuentros que hemos tenido. No olviden que todo el panorama de la Corporación Cultural se encuentra en la página oficial culturapuertomon.cl y todo lo material y todo lo que se ha grabado acá se encuentra en el canal oficial de YouTube CCPM Cultura Puerto Amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?